SER PODCAST El Atlético Madrid-Levante Con el Levante ganando 0-1 Y el Atlético intentando igualarlo como sea Gallego Esa es la noticia ahora mismo Aymar, partido aplazado en su día De Liga Y que tiene al Atlético de Madrid En ese estado de crisis En el que lleva el equipo de Simeone Desde hace dos meses Y al Levante, el colista Ahora mismo llevándose los tres puntos Del Wanda Metropolitano Vamos allí, ¿cómo está Marta Casas? En el minuto 53 Gallego se adelantaba El equipo visitante, el Levante En este Wanda Metropolitano Gracias a un gol de Gonzalo Melero Un Levante que tan solo ha ganado Un partido en la temporada Y que de momento está tomando El Wanda Metropolitano Poco después, un penalti señalado por Mano En el minuto 56 A favor del Atlético de Madrid Que posteriormente fue anulado Por un fuera de juego previo de Marcos Llorente No encuentra soluciones Diego Pablo Simeone Que ha dado ya entrada en el terreno de juego Tanto a Luis Suárez como Joan Félix Que han empezado en el banquillo Sufre el Atlético de Madrid Que no encuentra el camino Minuto 73 ya de partido Aquí en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid 0 Levante 1 El Atlético sin crear ocasiones Y el Levante a punto De llevarse los tres puntos Del Wanda Metropolitano Le quedan 20 minutos Más el descuento Al Atlético Para intentar Otra hombrada Todavía estamos en la resaca de la Champions La derrota del Real Madrid ayer en París Con el PSG 1-0 Gol de Mbappé Y más allá del resultado Que es remontable en el partido de vuelta Dentro de tres semanas La imagen de impotencia Que transmitió el equipo de Carlo Ancelotti Hay críticas al plantamiento Al sistema que puso Ancelotti sobre el terreno de juego Y también una realidad sobre el estado físico del centro del campo del Real Madrid Luego vemos cómo es el día después del equipo blanco Hoy hay más Champions Se juegan dos partidos de ida de esta eliminatoria de octavos Inter de Milán-Liverpool Y Salzburgo-Bayern de Múnich Empiezan a las 9 Y ya estamos mirando también a la Europa League Que mañana llegan los 16 de final Con cuatro equipos españoles La Real Sociedad que juega en la cancha del Leipzig El Betis que juega en San Petersburgo con el Zenit El Sevilla que recibe al Dinamo de Zagreb Y el Barça que se estrena en la Europa League Recibiendo al Nápoles en el Camp Nou Hay tal costumbre de ver al Barça en la Champions Que hoy a Xavi Hernández le preguntaban en la rueda de prensa previa Por lo de ayer, por Mbappé El partido del Real Madrid Xavi ha contestado así Pero a mí no me toca hablar de Mbappé Hablar de los míos A ver, ¿qué nombres tienes? Los nombres de mañana Pedri que acaba de salir De los nuestros, de los míos Pero Mbappé Mbappé es un gran jugador Mbappé y Messi, Neymar Y el París es un gran equipo Y el Madrid es un gran equipo Pero nosotros no estamos en esa competición Por desgracia, por desgracia Por desgracia no estamos ahí Y sí, da coraje Da coraje Yo que soy muy competitivo y muy ganador Pues ya me dio coraje quedar eliminado de la Champions Pero eso nos tiene que revelar Hay que centrarse en la Europa League Enseguida estamos con la última hora De los cuatro equipos españoles en esa Europa League Y también en la previa del inicio de la Copa del Rey de Baloncesto En Granada Mañana se juegan los dos primeros partidos De cuarta hora de final El Real Madrid ante el Virogan Y la Juventus ante el Tenerife Bueno, pues así viene este miércoles El programa lo empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp Buenas Gallego Bueno, qué emoción escuchar otra vez La Champions La pena es que el Madrid, bueno, no hizo un buen partido Pero bueno, estoy convencida que el Bernabéu lo hará Y bueno, pues eso La emoción de la Champions No lo de Abu Dhabi Y la Copa del Rey con Alaska y Mario Baquerizo Qué madre mía Menuda pachanga Venga, a la Madrid Ha empezado la remontada, creen algunos Pero va a estar difícil Dejad vuestros mensajes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Hola Gallego, buenas tardes, soy Pascual El mejor Paris Saint Germain de la historia Ha ganado a un mal Real Madrid en el minuto 93 Así que yo creo que hasta que no pase el día 9 Las críticas, porque cuando son partidos 6 de vuelta Lo importante es obtener un buen resultado Y ayer el Madrid, con mal juego, obtuvo un buen resultado Así que yo, por lo menos, creo que vamos a remontar Un saludo muy fuerte Y gracias por escucharnos El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga Gallego, anda, espabila Empezamos Minuto 76 de partido Siguen el Wanda El Atlético de Madrid 0 Levante 1 Pero vamos con la resaca de la Champions Ese mal partido del Real Madrid Ayer superado de principio a fin Por el Paris Saint Germain Donde brilló un hombre por encima de los demás Sin duda alguna Kylian Mbappé Quizá la estrella en el mejor momento de forma Que hay ahora mismo en el firmamento del fútbol europeo Y que después de hacer ese partidazo Y marcar el gol que le da ventaja a su equipo en la eliminatoria En los micrófonos de Movistar Habló así en un castellano No voy a decir perfecto Pero en un castellano Sorprendentemente bueno Un poco mejor porque ganamos Pero no está terminado Conocemos este equipo de Madrid Es un equipo Un gran equipo Un de los mejores del mundo Es únicamente el primer partido Tenemos un otro en Bernabéu Y vamos a ser listos para este partido ¿Esta eliminatoria puede influir para decidir tu futuro? No, 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 no Yo sé que yo juego en uno de los mejores equipos del mundo Y como he dicho antes Me voy a medar 100% durante toda la temporada Y después vemos Pero ya lo tienes decidido Aunque no lo digas No, no, no Increíble Pareciera que hubiera estado estudiando castellano Para lo del próximo año Pero ya veremos El Madrid El día después Jornada de reflexión Críticas a Ancelotti Dudas sobre el estado físico del equipo Javier Herrerae Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Sí La verdad es que el equipo no estaba bien Se estaba diciendo Lo veíamos todos Incluso Ancelotti lo reconoció El día que consiguió Asensio Ese gol in extremis Ante Granada Pero ayer fue un desastre O sea, es que no tiró a portería O sea, es el Madrid Que ni se acercó No vimos a Donnarumma O sea, eso es el peor síntoma Para un equipo como el Real Madrid Lo mejor del resultado Si me apuras Courtois Que fue el mejor del Madrid Incluso paró un penalti Le pasó O le paró un disparo En la primera parte Y luego otra segunda Mbappé Militao Que estuvo muy bien Va sobrado el brasileño Y un rato de Casemiro En la segunda parte Ancelotti Buscó el empate Y el Madrid perdió Muy amarretegui En el planteamiento Se equivocó claramente Ancelotti Como también se equivocó En el partido de Copa Hace 15 días Ante el Atleti Club Cuando buscó la prórroga Y al final también Cayó eliminado En la competición del KO Ahora pensar en la remontada La frase que dijo En la rueda de prensa Me gustó El día 9 Habrá 11 futbolistas Del Real Madrid No estará por cierto Casemiro ni Mendy Los dos sancionados En principio Hombres como Valverde Y Nacho Deben de ser Los que ocupen Esas plazas Aunque David Zalava Debe ser lateral zurdo Y la frase que dijo Ancelotti Si me gusta Jugarán 11 futbolistas Y detrás estará el Bernabéu Con 50.000 almas Así que si hay un equipo Que es capaz de remontarlo Eso es O ese es El Real Madrid Quedan tres semanas Pero el Real Madrid Tendrá que mejorar bastante Para solventar esa eliminatoria Porque esto Parece claro No es cuestión de un partido Los últimos encuentros del Madrid En Elche en Copa Pasando de milagro Luego con el Elche En el Bernabéu 2-2 La derrota en San Mamé Siendo muy inferior En la Copa del Rey 1-0 Y gracias ante el Granada 0-0 ante el Villarreal El Madrid ha llegado A mediados del mes de febrero Y no está ni mucho menos Como estaba en noviembre La Champions que tiene hoy El inicio de otras dos eliminatorias Salzburgo, Bayern de Múnich Inter de Milán, Liverpool ¿Cómo salen los equipos? José Palacio ¿Qué tal? Muy buena Gallego Pues a la 9 de la noche Esas dos eliminatorias En el Meadza Ese Inter-Liverpool Con Thiago Alcántara Titular en los Reds Y el joven Harvey Elliott Con 18 añitos También titular en el conjunto de Clópez La primera vez en 10 años Que llega a octavos El Inter de Milán De la mano de Simone Inzaghi Tiene la baja de Nicolo Varela Importante y también La rivala del Tucu Correa Van a formar Salah, Mane y Diego Jota El conjunto de ataque Para el equipo de Jurgen Klopp Y a las 9 de la noche También es Salzburgo, Bayern de Múnich La revelación de la Champions Y uno de los verdugos del Sevilla Es Salzburgo Con Adeyemi Con un ex del Bayern de Múnich Que actuará en punta Eso sí El Bayern está con el bota de oro Con Lewandowski 26 goles en liga 37 esta temporada Es titular Aunque tiene una baja importante El conjunto de Nagelsmann No juega su portero titular Manuel Neuer Está lesionado en la rodilla Juega Ulrich Así que veremos Qué es lo que ocurre Porque quiere asaltar El Salzburgo Al Bayern de Múnich Seguimos en hora 25 deportes Volvemos al Wanda Sigue ganando el Levante Se acerca el Atlético de Madrid Al menos al empate Marta Pues no demasiado Gallego Y lo cierto es que Siguen pasando los minutos Aquí en el Wanda Metropolitano Hay dominio ya Y hay posesión Del Atlético de Madrid Pero sin ocasiones claras El último acercamiento Un lanzamiento de Marcos Llorente Que se ha marchado Rozando el palo De la portería de Cárdenas Ha agotado ya los cambios Diego Pablo Simeone Han entrado al terreno de juego Renan Lodi También Héctor Herrera Los últimos intentando Encontrar soluciones El entrenador del Atlético de Madrid Se impacienta también la grada Ante el poco juego Que se está viendo En los últimos minutos A punto de llegar ya Al 83 de partido Aquí en el Metropolitano Sigue mandando el colista Sigue mandando el Levante Atlético de Madrid 0 Levante 1 8 minutos más el descuento Y ya está el Cholo Simeone En la banda En modo Cholo Simeone Cuando el equipo tiene que remontar Corriendo casi lo mismo Que los jugadores Vamos con la Europa League Mañana 7 menos cuarto Una hora difícil El estreno del Barça En la Europa League Ante el Nápoles ¿Cómo es Adrialbe? Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Pues en lo deportivo Xavi va a dar mañana La convocatoria Pero no va a estar Araujo Que prioriza llegar El domingo a Mestalla Y tampoco Alves Yudgla y Abde Que son los futbolistas Que no están inscritos Xavi asume Que la realidad del Barça Ahora es jugar la Europa League Aunque reconoce que le fastidia No estar en la Champions Pero ha insistido mucho En que el vestuario Está motivado Que es un reto Intentar ganar Una competición Que no han ganado nunca Y que al final Ganarla también sería Una puerta de entrada A la Champions Que es el gran objetivo Del Barça De cara a la temporada Que viene Y le hemos preguntado Hoy a Xavi Cómo ha vivido Sus primeros 100 días Como entrenador del Barça Y ha dicho esto A pregunta de la cadena SER Sí, sembra que hayan sido 100 años Eso sí que es verdad Sí, parece que hayan sido 100 años Eso es verdad Porque han pasado Cosas que son inesperadas Lesiones El COVID Situaciones del mercado invierno Cosas inesperadas Que hemos ido gestionando Estamos intentando Ayudar al club A los jugadores Ya sabéis Que soy muy culé Y por eso Intento que el Barça Se vuelva a recuperar Y devolverlo Al mejor sitio Donde se merece En el mío lloc En el lloc que se merece Menuda experiencia Que está teniendo En su primera Cita Importante Como entrenador Xavi Hernández Bueno, mañana A esa misma hora 7 menos cuarto El Betis juega En San Petersburgo En la cancha del Zenit Con bajas importantes En el equipo de Pellegrini Florencio Ordóñez Hola Hola, qué tal Muy buenas Sí, la de Fekir Que cumple su tercer partido De sanción en Europa League Y la de Sergio Canales Que todavía No puede entrenarse Con el grupo Así que estos dos futbolistas Se han quedado en Sevilla Con Miranda Que también está tocado Mañana va a ser El momento de la reaparición De Joaquín Que hasta ahora ha jugado Titular todos los partidos De Europa League Y que todo apunta Le hemos preguntado Le hemos preguntado A Pellegrini Y no lo ha confirmado Pero más o menos Ha hecho ver Que cuenta con él Que mañana Joaquín va a ser De la partida Ha salido muy tempranito La expedición del Betis Que nos ha traído Aquí a San Petersburgo En más de 5 horas De vuelo Y esta misma mañana A eso de las 6 y media De la mañana En el aeropuerto de San Pablo Le preguntamos Al presidente del Betis Ángel Aro Por Nabil Fekir Sensación de la liga ¿Cuánto vale Fekir Ahora? Le preguntamos Bueno yo creo que Es un gran jugador Me atrevería a decir Que es el mejor de la liga Para nosotros Es un jugador Muy 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 importante Jugador diferente Cuando lo ves en el campo Sabes que van a hacer cosas Yo creo que es un espectáculo Verlo jugar Lo que tenga que venir Vendrá Pero en este momento Nuestra intención Es que esté con nosotros El máximo tiempo posible ¿Cuánto crees que vale? Bueno Tiene una cláusula De 100 millones de euros O sea Estamos viendo operaciones Estratosféricas Por ahí con otros jugadores Es difícil de plantear Cuál es el valor De momento Pues hay una cláusula Que está ahí fijada 100 millones de euros Bueno vale mucho más que eso Porque el fútbol de Fekir Es difícil que lo Que lo tenga alguien Aunque se paguen por él 100 millones de euros Y a las 9 de la noche En Sevilla Sevilla Dinamo de Zagreb Vuelve el Sevilla Después de caer de la Champions A su competición La Europa League ¿Cómo está el equipo de Lopetegui? Santi Ortega Hola ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Efectivamente A la Europa League Vuelve el Sevilla El último partido que jugó En esta competición Fue en la final de hace dos años Con el Inter Que supuso el sexto título Obviamente lo primero Es escuchar a Lopetegui Dar el valor que tiene Para el club Para la entidad Y además jugándose este año La final en el Sánchez Pijuán El equipo lo que está Lleno de ilusión Por competir Una Europa League Que le es durísima Que es historia Que está muy relacionada Con la historia del club Y también la propia copa Con el Sevilla Las palabras de Lopetegui Martial Ocampos Nava Rakidi Todos son dudas Hasta última hora Lo contaremos mañana en Carusel A ver si le da al Sevilla Para seguir peleándole la liga Al Real Madrid Y llegar lejos En la Europa League Y la Real Sociedad El equipo de Donostiara Al que le costó muchísimo Llegar a estos dieciséisavos De final De la Europa League Inicia la trayectoria Ahora en las rondas Ante el Leipzig Que es un equipazo Novedades del equipo de Donostiara Roberto Rabajo Hola Hola ¿Qué tal gallego? Muy buenas A las ocho y diez Ha aterrizado Este El avión De la expedición de la Real Sociedad Aquí en Leipzig Con una novedad importante La lista de convocados La baja de última hora De Andan Yanozay Por lesión Que se une A las de Carlos Fernández Monreal y Barnechea Además de Martín Zubimendi Que está Está sancionado El equipo Churiurdin Que viene con mucho respeto Por el nivel Que presenta El rival que va a tener enfrente El Leipzig Pero también Convencido De que si quiere salir vivo Del Red Bull Arena Y tratar de que la eliminatoria Termine de dilucidar En el Real Arena Debe pasar por Ir a por el partido Lo ha dicho Y Manuel Aguacil Antes de viajar Hasta Leipzig Si queremos mantenernos vivo Saliendo mañana Con la intención De 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 ganar el partido Luego según Se vaya dando el partido Ya decidiremos ¿No? Pues si Si damos por bueno el empate O Si vamos perdiendo por la mínima Pero Pero lo que está claro Es que hay que salir Con esa mentalidad ganadora De creernos que somos capaces Porque si no Si que estamos perdidos Y así va a ser Si no imposible Bueno pues mañana empieza La andadura en dieciséis avos De los cuatro equipos españoles Mal se nos tiene que dar Para no meter a uno Ojalá A dos en la final Que además Se celebra En España En el Pizjuán Tendrá lugar Esa final Y hoy también Reflejamos en el mundo del fútbol La renovación De un jugador importante En el Athletic de Bilbao Que tiene un mercado reducido Y claro Cuando tiene A un tío como Dani García Hay que prolongar su contrato Diego González Hola Hola Hay que hablar Efectivamente Hasta 2024 Dani García se compromete Con el Athletic Dos temporadas más A sus 31 años Uno de los fijos Para Marferino Lo ha jugado prácticamente todo Esta temporada Liga 23 partidos Copa 4 Dos de Supercopa Uno de los jugadores De la columna vertebral Del equipo Lo escuchamos Era algo que tenía en la cabeza El ganármelo en el campo He hecho un gran esfuerzo Hasta este momento De la temporada Para conseguirlo Que era mi intención Seguir en el club Creo que la gente Se identifica conmigo Porque me lo dejo Todo en todos Los partidos Cuarta temporada En el equipo Desde que llegó De Leibar No solo es el ojo Derecho de Marferino Lo ha sido también Gallego De los anteriores Entradores Desde que llegó Gracias Diego Vamos al Wanda Metropolitano A punto de llegar Al 90 Y el resultado No se mueve Marta No se mueve Y el juego Del Atlético de Madrid No mejora Sigue resistiendo El colista El Levante Que aguanta Las embestidas Del conjunto rojiblanco Que eso sí No está generando Demasiado peligro En la portería De Cárdenas Se mantiene De momento La ventaja Para el equipo Visitante Estamos a punto Al minuto 90 Aquí en el Wanda Metropolitano Run run E inquietud En la grada Se ha escuchado ya Algunos silbidos A los jugadores Del Atlético de Madrid Nada satisfechos Con la imagen Del equipo De Diego Pablo Simeone Minuto 90 Punto ya en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid 0 Levante 1 En el nuevo fútbol Pasan unas cosas Iba a hacer un cambio El Levante Estaba preparado Para salir al terreno Del juego Un futbolista Ya sabéis que Si los futbolistas Llevan calentadores Debajo del pantalón Tienen que ser del mismo color Este futbolista No llevaba calentadores Llevaba un slip rojo Le han hecho irse a cambiar Al vestuario Pero bueno Cosas del nuevo fútbol Seguimos en hora 25 Deportes Minuto 91 De partido En el Wanda Metropolitano Hay descuento Hasta el 98 Sigue el Atlético de Madrid 0 Levante 1 En ese partido De liga En primera división Aplazado en su día Mañana comienza La Copa del Rey De baloncesto La fase final De la Copa del Rey De baloncesto En Granada Donde el equipo De la Cadena Ser Va a contar Como siempre Con toda la emoción Del mundo Esta competición Que tanto nos gusta Y que mañana Va a tener Los dos primeros partidos De cuartos de final Xavi Seixo Buenas tardes Hola Buenas tardes Gallego Pues si a lo largo del día Han llegado a Granada Ya los cuatro equipos Que juegan mañana Recordemos Seis y media De la tarde Abre el fuego Juventud de Badalona Frente a Lenovo Tenerife Para las nueve y media El Real Madrid Frente al Berogán Al final habrá Una forza Del 75% En el Palacio De los Deportes De Granada Para el viernes Seis y media Valencia UCAM Murcia Ojo que en el UCAM Sigue habiendo problemas Con el COVID El entrenador Y algunos jugadores Y a las nueve y media El Barça Maxi Manresa Escuchamos A Pablo Lasso Y Saluna Y Asikevicius Los dos equipos Se reparten Barça y Madrid Los últimos 12 títulos de Copa Nosotros hemos tenido Un calendario En el que prácticamente Hemos jugado 7-8 partidos En 15 días Con lo cual El nivel físico Me preocupa Dentro de esa situación De que espero Que estén todos Disponibles mañana Desde luego Lo que no podemos hacer Es correr riesgos Con algunos Solamente porque Quiera jugar Creo que Llegamos en un momento Más o menos bueno Pero a las nueve y media Y viernes Por la noche Empieza todo de cero Y bueno Después de viernes No existe mañana Para nosotros Y ojalá Nos ganamos Otro partido Por lo menos Mañana la Copa Pero Xavi Tenemos en juego Partidos de la Liga Endesa De la Liga CB Aplazados en su día ¿No? Sí, efectivamente Hasta tres partidos Se juegan hoy Uno ya ha terminado El Unicaja Ha vencido Claramente En la pista Del Fuenlabrava 53-73 Victoria de Unicaja En el primer cuarto Ya ha finalizado Obradoiro 16 Cosur Betis 24 Y a las nueve y media De la noche Gallego Se juega El Hereda Burgos Bilbao Vázquez En la NBA Este fin de semana El All Star Pero ya hay partidos Todavía esta semana Héctor González Sí, hay que destacar La paliza de los Boston Celtics En cacha de Filadelfia Ganaron los verdes 87-135 En un partido Donde en principio Todas las miradas Estaban puestas En el banquillo De los Sixers Ahí estaba James Harden Viendo a los que ya son Sus compañeros Y claro No le ha ido a gustar Esa derrota por 48 Con un envid El que va a tener que ser Su mayor socio Bastante flojo Con 19 puntos En Boston los mejores Como casi siempre Jalen Brown Y Jason Tatum En el oeste Más líderes Fenix Sands Triunfó contra Clippers Siguen siendo el mejor Equipo de la NBA Y en cuanto a nombres propios Hay que destacar Una madrugada más A Giannis Antetokounmpo 50 puntos del griego En la victoria de Milwaukee Sobre Indiana Y a Luka Doncic Que venía de meter 51-46 En sus últimos dos partidos Se quedó anoche en 21 Aunque tiró de los suyos De Dallas Mavericks En una victoria de mérito Porque ganaron En la cancha De líder del este De los Miami Heat En motociclismo Hoy se presentaba Un documental Entre otros Va sobre la figura De Mar Márquez Que por cierto Va a estar esta noche En el larguero ¿Cómo está Mar? Isabel Pachecola ¿Qué tal Gallego? Sí, aquí muy cerquita En el cine Capitol De Gran Vía Acaba de tener lugar La presentación Del documental MotoGP Unlimited La docu-serie Producida por Amazon Se estrenará El próximo 14 de marzo Y como dices Uno de los grandes protagonistas De este documental Es Mar Márquez El de Cervera Ha estado en esa presentación Y ha hablado De cómo se ve de cara A este nuevo mundial Que arranca el próximo 4 de Mar del Qatar Evidentemente de entrada No soy el favorito Y esto lo sé Porque vengo de dos años Muy difíciles De dos años Estando lesionado Pero el objetivo es este Intentar luchar por un campeonato Intentar volver a reencontrar Las sensaciones Que tenía antes Y me encuentro En una situación Que vuelvo a sonreír Que veo la luz Al final del túnel Y me hace incluso Tener menos presión Porque me hace Volver a disfrutar Encima de la moto Un Mar Márquez Que esta noche Charlará con Manu Carreño En el larguero Vamos al ciclismo Competiciones que tenemos Esta semana Borja Cuadradola ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Ha arrancado la vuelta a Andalucía Con una bonita etapa Inaugural De 200 kilómetros Entre Ubrique e Iznájar Triunfo para el belga Rune Gerregots Ciclista humilde Que ha sido el mejor De los que han llegado En la fuga Que no es lo habitual En ciclismo Pero que hoy Se han sabido anticipar A un pelotón En el que ha entrado Carlos Rodríguez Mientras que Mikellanda Se ha dejado 10 segundos Mañana bonito final También en Alcalá La Real 150 kilómetros Ojo El último kilómetro Tendrá rampas De hasta el 11% Mientras también en Portugal Ha arrancado la vuelta Al Algarve Con triunfo para el Sprinter Que está marcando tendencia En el arranque de temporada El neerlandés Fabio Jacobsen Y hoy es el último día De la participación española En los Juegos Olímpicos De invierno Gonzalo Saz Última madrugada De Juegos Olímpicos Con participación de españoles Hoy turno De Imanol Rojo En esquí de fondo Y de la pareja de patinadores Laura Barquero Y Marco Zandrón Sin duda Los focos de la expedición española En Pekín Para la Raider Que era el Castellet Que ganó la plata En el Halfpipe femenino Precisamente La de Sabadell Protagonista hoy En el recibimiento Del Comité Olímpico Español En este camino Sí que he cosechado Muchísimos premios Muchísimos logros Medallas Podios Pero Una olímpica No la tenía Y no hay nada Que me haga más feliz Que haber logrado Este objetivo Que he puesto Todo lo que Lo que he podido Y sigo haciéndolo Para conseguir Sacar lo mejor De mí En mi deporte Y creo que es La mejor manera Para sacar De eso La mayor La mayor motivación Una medalla Histórica La de Queral Castellet Vamos al Wanda Metropolitano A punto de terminar El Atlético de Madrid Levante Marta Casas Justo lo hace ahora Gallego Con sonido de viento Con pitada De los aficionados Del Atlético de Madrid Que han visto Como el colista De la Liga Ha saltado El Wanda Metropolitano Últimos minutos En los que ha pasado De todo Con un gol anulado A Ángel Correa De Chilena Por falta previa De José María Jiménez En el último minuto Un gol anulado Que ha sido respondido Por un lanzamiento Al larguero De más de 30 metros Para Malsa Al final La victoria Para el conjunto Granota Mal partido Del Atlético Sin ocasiones Sin fútbol Y sin intensidad Vale el gol De Gonzalo Melero En el minuto 53 Otra derrota más La séptima Del Atlético de Madrid Esta temporada En Liga Se quedan con 39 puntos La segunda victoria De la temporada Para el Levante Que un año más Como ya hiciera La temporada pasada Se lleva los tres puntos De aquí Del Wanda Metropolitano Terminó el partido Atlético de Madrid 0-Levante 1 Gracias Marta Victoria del colista En el Wanda Metropolitano Nos vamos Con siniestro total Que han anunciado Esta semana Que lo dejan Temazos históricos Que nos han dejado Os recuerdo Que a las 9 En octavos de la Champions Partidos de ida Inter-Liverpool Y Salzburgo Bayern de Múnich Ahora aquí Seguís escuchando Hora 25 Con Aymar Bretos Y a las 11 y media Larguero con el resumen De todo Un saludo de Gallego Gracias por escuchar Adiós Suscríbete Ahora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 8 y media De la tarde Cadena SER La radio